Cada 19 de mayo en nuestro país se desarrolla el Candlelight Luz de Vela, vigilia que conmemora a las víctimas del SIDA. Nuestro hospital no queda ausente a esta instancia que además permite concientizar, educar y sensibilizar a la población en general, permitiendo crear un diálogo y hacer el llamado a la prevención. Un equipo de matronería se trasladó hasta el Salón Parroquial, punto de vacunación de COVID-19 para realizar test rápido de VIH y educación en esta materia. La importancia de tomarse este examen es que nos permite saber si hay una persona que está contagiada de VIH o no y si es así poder entregarle tratamiento oportuno, a tiempo y seguro. Ya en caso de que salga negativo es para que la persona pueda estar tranquila y continuar cuidándose con las medidas de protección. Quienes esperaban por la inoculación ante el COVID-19 accedieron voluntariamente a realizarse la toma de muestra y con una espera de 15 minutos conocieron sus resultados. Si alguien se lo quiere hacer, independiente de si cree o no que tiene algún tipo de infección o algo, está bueno, porque es rápido, es sencillo, es indoloro. De manera preventiva yo creo que es una buena opción de aprovechar esas opciones que se dan desde el Servicio de Salud para que uno se pueda estar revisando o viendo si hay alguna dificultad, alguna enfermedad. A nivel mundial, la ONU-SIDA indicó que 38 millones de personas viven con el virus y en Chile, según cifras del 2019, existen 71.000, lo que deja al país como líder en el continente con una incidencia del 7%, siendo los jóvenes entre 15 y 25 años quienes más han aumentado en estos contagios. Es positivo saber. Es positivo saber.